Oiga, doctor, ¿y qué tipo de exámenes se tienen que hacer para saber si una persona está durmiendo correctamente o no, o si está descansando? Bien, lo primero es, si alguien se da cuenta que cree dormir correctamente, o cree que duerme las horas correctas de sueño, pero se siente cansado al día siguiente, insisto, y se siente con sueños de que ha dormido fácilmente, esto se llama hipersomnia, y podría haber un problema. Podría ser, o que no está durmiendo correctamente, aunque piensa que sí lo hace, o podría ser que tuviera un problema de hipersomnia de otra naturaleza, pero que tiene que estudiarse. Y también está la otra parte, si tenemos dificultades para iniciar el sueño, o de pronto nos despertamos anoche y ya no podemos dormir, o nos despertamos después de dormir muy poquitas horas y estamos cansados, pues esos son los síntomas que tienen que hacer que una persona vaya con un especialista en medicina del sueño para buscar y tratar de encontrar la causa de por qué eso está ocurriendo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.